Me gusta, ya saben por qué Es que traigo un dolor que no aguanto Pero tú bien sabes por qué te dejes No lo digo, te diste a mi reina Te abra a tu loca pasión Me llevo al cambio, tú me diste a ser Partiendo el alma con una tensión Yo que siempre te daba cariño Con él te supe que Fuiste el gran creador conmigo Por eso te digo, es para mi piel Cuando el tiempo muere mis heridas Y no siento nada por ti Y te cobre la ley de la vida Si a tu destino sufrí sufrir Yo que siempre te daba cariño Con él te sufrir Con él te sufrir Tú eres mala mujer Con él te sufrir Con él te sufrir Con él te sufrir Con él te sufrir Con él te sufrir